Y me voy a enlazar ahora con mi compañero Ramkara Cruz, reportero Enemás, que nos tiene información desde la colonia Modelo Pencil en Miguel Hidalgo. Ramkara, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Nolia? Muy buenas tardes. Pues se genera esta movilización por parte de elementos de la Policía Capitalina, exactamente aquí, como lo mencionas, Colonia Modelo Pencil. Nos encontramos en la calle de La Doga, esquina Laguna de Mairán, donde un joven de aproximadamente 31 años de edad falleció debido a un impacto por arma de fuego a la altura de la cabeza. Lo que han informado las autoridades, Nolia, es que al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y dispararon de forma directa en contra de esta persona. Hasta el momento están investigando el motivo de este ataque o si se debió alguna riña o un intento de asalto. Esto es parte de lo que estará investigando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como podrás observar, se encuentra ya acordonada esta zona en espera de que lleguen servicios periciales para comenzar esta investigación. Y a través de las cámaras, Nolia, tratar de localizar a los responsables que accionaron esta arma y privaron de la vida a esta persona y asignó a investigar el motivo de este ataque. Por lo pronto, la circulación cerrada, debido a esta movilización por parte de elementos de la Policía Capitalina, llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para tratar de brindar los primeros auxilios a esta persona. Sin embargo, debido a la lesión que recibió a la altura de la cabeza, no lograron salvarle la vida. Tener en cuenta que la movilización persiste, asimismo, en las calles aledañas de este punto para tratar de localizar a los responsables. Estaremos atentos si las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana logran esta detención y presentarlos ante el Ministerio Público para comenzar estas investigaciones. Nolia, por lo pronto, el reporte que tenemos. Muchísimas gracias por la información, Ramcar, muy lamentable este caso. Vamos a seguir pendientes contigo.